Quiero soñar, soñar y soñar Chicos malos, chicos malos, apretones y fumones Chicos malos, chicos malos, andan siempre en vacilones Cámara mía, es un tema hermoso Ante ustedes, el DJ de la perfección, Brian Chinome Es un pozo, cabrón, mi vida Soy tu pesadilla No me digas ahora que te vas No me digas ahora que me dejas Ay, papi Báilalo, nena Brian Chinome, un gran dolor de cabeza para la competencia Me dijeron que tú me amabas, pero ahorita lo creí Pero nunca lo creí Me contaron con mi sufrirá, recién ahora comprendí, recién ahora comprendí Yo te he visto por la calle, cuando iba a estar en la cara Me he fijado con detalle, en qué forma he mirado Hoy sé que como tu mundo, hasta para llenar mi mundo Sin temor ni equivocarme, yo sé que puedo amarte Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré El que cantaba soy yo Oscar y el amor y el amor y la vida entera Es de nada de nuestro amor Se acabó la ilusión Se va a morir, se va a morir El amor es un carmín Que te riega con pasión Vamos a morir, vamos a morir Unlemos un cigarrillo Y abrimos solo los dos Descargando los archivos del sampler Unlemos un cigarrillo Y abrimos solo los dos De esas cositas bonitas que alimentan El amor Unlemos un cigarrillo Y abrimos solo los dos De esas cositas bonitas que alimentan El amor 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 El amor